El perfil de Gabriel Boric que Joseph Stiglitz ha firmado en la revista Time me ha recordado el apoyo que el premio Nobel y cuatro economistas más le brindaron al programa del actual presidente tres días antes de la segunda vuelta presidencial. Junto con Stiglitz manifestaron su apoyo Thomas Piketty, autor de El Capital en el siglo XXI, José Antonio Campo, exministro de Hacienda en Colombia, Mariana Mazzucato, de la University College de Londres y Ha Yun Chang, de la Universidad de Cambridge. En el texto en que lo apoyaban escribieron lo siguiente, En el mundo de hoy estamos enfrentando retos sociales, políticos, tecnológicos y económicos sin precedentes. La pandemia, la emergencia climática y la creciente desigualdad presentan problemas que no se han podido ni se podrán resolver sin un proceso exitoso de generación de riqueza. Esta última afirmación, un proceso exitoso de generación de riqueza, resulta ser una cuestión central de la que en Chile casi no se habla hoy. Nuestro país ha asumido que el crecimiento y la prosperidad es un proceso natural que ya está dado y que no hay que preocuparse por él ni por hacerlo más eficiente. De entre los muchos desafíos que el presidente Boris tiene enfrente, quizá el más importante sea encontrar una forma de que Chile pueda crear riqueza y prosperidad sin caer en las prácticas neoliberales que él y sus adláteres han criticado sistemáticamente en los últimos 15 años. Su designación como una de las personas más influyentes de 2022 es una gran ocasión para pedirle al presidente que no se olvide de mostrarnos que esa fórmula de generación de riqueza tan exitosa que vaticinaron esos cinco importantes economistas existe en algún lugar de su programa y de la moneda.